... Buenos días a todas y todos, bonjour. Monsieur, dame, et tout le monde qui nous accompagne. Aujourd'hui, soy yo bienvenu au Senat de la République. ... al Senat de la République, señor Primer Ministro, es un placer. En esta visita de nuestro Primer Ministro de Quebec, el señor Filipe Cuillá, saludamos con afecto al Senador Roberto Gil Suat, Presidente de este Senado de la República, al Senador Rosa Zaspuro, Vicepresidente del Senado de México, gracias, al mismo, al nuestro gran visitante, nuestro visitante de honor, el Primer Ministro de Quebec, al señor Filipe Cuillá, muchas gracias. ... por su visita, al excelentísimo señor Pierre Galagui, embajador de Canadá en México, señor embajador, muchas gracias. A señor Eric Mercier, delegado de Quebec en México, señor Mercier, como siempre. A nuestro excelentísimo señor embajador, Francisco Suárez Dávila, embajador de México en Canadá, como siempre. Felicidades, qué bueno que estamos aquí todos juntos. Embajador Francisco del Río López, consul general de México en Montreal, gracias. Compañeras y compañeros senadores, damos también la bienvenida a las señoras secretarias, a las señoras secretarias y senadoras, a la señora Marilena Barrera, a la señora Marta Palafox, a Rosalía Alguazama, a Fidel de Medici y por supuesto también a Miguel Chico, que es presidente de Copa. Copa, como ustedes saben, es una organización que nace en Quebec y bueno, ahora es nuestro senador, el presidente de Copa. Muchas gracias. Y por supuesto, nuestra presidenta Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de este Senado de la República. Muchas gracias, señora presidenta. Estimados amigos, el Senado de la República se honra con la presencia de este día suya, señor ministro, porque sabemos que entre la provincia que usted encabeza y el Estado mexicano, existen múltiples coincidencias que explican en gran medida los 35 primeros y fructíferos años del establecimiento de la delegación de Quebec en nuestro país. Me gustaría destacar y contextualizar brevemente nuestras coincidencias, que son muchas, por cierto. Primero, somos fieles promotores de la cooperación internacional. Estamos también abiertos a los intercambios de todas las altitudes y la pertenencia de México como país observador de la Organización Internacional de Francofonía a partir del año 2014 y que esta rebuster será nuestros lazos de amistad. También nos enorgullecen nuestras raíces y nos distingue que en el mundo entero se reconozca algunos de nuestros espacios y edificios como patrimonio cultural de la humanidad. La belleza de nuestros paisajes, el interés por la cultura y el arte nos ubican como atractivos turísticos. Nuestras prioridades internacionales también son coincidentes, porque ambos estamos trabajando para incrementar la presencia internacional y privilegiando al mismo tiempo las relaciones con los socios más importantes. Hoy también compartimos una de nuestras prioridades, que es precisamente una prioridad mutua, que es el cambio climático, este gran tema del cambio climático que estaremos también compartiendo en la próxima COP en París. Mucho nos enalteza saber que para Quebec, México es el tercer socio económico a nivel mundial y el primero en América Latina. 600 empresas quebequenses hacen negocios en nuestro país, especialmente en los sectores aeronáutico, agroalimentario, minero, ciencias de la vida, tecnologías de la información y del transporte terrestre. Las empresas quebequenses, constructoras de vagones y vehículos como Bombardier, BRP, aprovechan ventajas competitivas de nuestro país y tienen proyectos que generan empleos en México. El Grupo de Trabajo México-Quebec, fundado desde 1982, es el mecanismo de interlocución más importante del que han emanado más de 250 proyectos e intercambio de conocimientos en educación, cultura, investigación e innovación, así como el rubro de la economía. Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las exportaciones de Quebec hacia México se multiplicaron por ocho veces y las importaciones por cuatro. Hoy estamos en un punto crucial en nuestra relación económica, porque acabamos de terminar las negociaciones con el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el famoso TPP, y nosotros tenemos muchas esperanzas y mucho entusiasmo en torno a este gran acuerdo que se podría decir de gran calado y donde Norteamérica será un eje propulsor de las nuevas relaciones económicas y la apertura de nuevos mercados para todo nuestro sistema de intercambio de mercancías y sobre todo la cadena de valores productivos y con valores agregados. En el 2014, los intercambios comerciales entre Quebec y México representaban 5.7 millones de dólares. Desde el 2005 se creó la Cátedra de Estudios sobre México Contemporáneo en la Universidad de Montreal, co-dirigida por esta universidad y la UNAM, y también desde el año 2006 se inauguró la Cátedra de Estudios sobre Quebec Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, co-dirigida por esta universidad y por la CERCOPROC. Yo soy de Nuevo León, así que este me enorgullece también tremendamente. En materia educativa nos unen fuertes vínculos al servicio de jóvenes y de la investigación que se materializan en 120 convenios de movilidad universitaria. Y cada vez con mayor frecuencia, centenares de jóvenes mexicanos van a estudiar a Quebec con más de seis meses para realizar estudios de posgrado. Primer Ministro Cuillado, en virtud de que la región que usted gobierna está en plena transformación y que además es campo fértil para el conocimiento, al poseer la más alta concentración de centros de investigación y de transferencia de tecnología, que además es ampliamente reconocida por la excelencia de su infraestructura de investigación y de desarrollo, queremos expresar el interés de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte para que los intercambios educativos entre México y Quebec continúen siendo una característica principal de esta relación. En los próximos días estaremos presentando ante el Pleno del Senado puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública en nuestro país y en los contrapartes a nivel provincial en Canadá a dialogar sobre la posibilidad de contar con un convenio de reconocimiento mutuo de títulos y de diplomas. Lo anterior porque consideramos que la prosperidad en la región de América del Norte pasa por la creación de una zona de capital humano crítico en el que la investigación, desarrollo, educación y vinculación empresarial son fundamentales. Esperamos que coincida con nosotros y sea usted siempre bienvenido a esta su casa, el Senado de la República. Es cuanto. Merci beaucoup. Bueno, ahora continuamos con el mensaje. Le damos el uso de la palabra a usted, señor Ministro. Muchas gracias. Gracias. Bonjour. Bueno, ponganse todos los audífonos. Señor Presidente del Senado, señora Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, señor Embajador de Canadá de México, señor Delegado General de Quebec en México, estimados señores y queridos amigos. Es un placer y un honor para que esta comisión me reciba. Es la primera visita para mí en México como primer ministro, pero ya había yo venido como muchos quebequenses lo han hecho. Agradezco al gobierno de México por esta invitación y ustedes saben que la presencia internacional de Quebec es muy importante para nuestro gobierno. Tenemos 24 representaciones en 14 países, entre ellos México. Y para nosotros es la segunda en México, en el norte, puesto que fue la que vino después de la delegación de las Américas que se abrió en Nueva York. Me parece que este 35 aniversario ha dado lugar a una exposición de 35 fotos en la escena. Nuestras relaciones entre México y Quebec son diversificadas, profundas y fundadas en una confianza mutua e intereses comunes. Y a nosotros nos llaman los latinos del norte. Nuestro gobierno quiere que llevemos esta relación todavía más lejos. ¿Por qué? Porque pertenecemos al mismo continente, porque compartimos intereses y valores comunes. Y también una voluntad política que no cabe duda por ambas partes. Y lo hemos visto en los acuerdos internacionales. Se dice que los quebequenses son los latinos del norte. Así que todos somos latinos de América del Norte. México es un país prioritario en nuestras relaciones internacionales. Agradezco a México el haber invitado a Quebec a sus eventos culturales de fama internacional. Desde hace más de 30 años, el Grupo Trabajo Quebec México, que constituye el principal instrumento de cooperación entre su gobernación federal y de nuestro, lleva a cabo una fructífera cooperación y favorezo que se pongan en red todas las partes científicas y quebequenses y mexicanas y con sus experiencias. Doscientos sesenta y cinco proyectos que, aparte, están apoyados por el Grupo Trabajo y muchos proyectos conjuntos que hemos tenido, mucha posibilidad de profesores y estudiantes a invitar a los senadores que hiciera yo a la exposición que se llama Visión Arqueológica de una Antigua Cultura de Quebec que se va a inaugurar el 12 de octubre próximo en el Museo del Templo Mayor. Y hay 120 acuerdos entre universidades quebequesas y universidad mexicana. Como ustedes saben, mexicanos y quebequenses dejen relaciones bilaterales estrechas dentro de la Confederación Parlamentaria de las Américas de Copa. En la tercera reunión de las Mujeres Parlamentarias de América tuvo lugar en Guanajuato con la presencia de muchos mexicanos y quebequenses. Nuestros intercambios económicos han aumentado tanto que México ocupa ya el tercer lugar entre nuestros socios comerciales después de los Estados Unidos y China. Ahora son seiscientas empresas quebequenses que efectúan negocios en México y todavía mejor crean en pesos y empleos en México. Y compartimos otro lazo de la francofonía. Quiero saludar la entrada de México como observadora de la Organización Internacional de la Francofonía. Sepan que México podrá contar con la colaboración de Quebec en lo que se refiere a la promoción de la lengua francesa y sobre todo y la protección de la diversidad cultural que es un elemento muy importante en un mundo cada vez más globalizado que muchas veces va a ser la uniformidad. Como lo decía Octavio Paz en su discurso de Peña Novo, las lenguas son realidades más bestas que las entidades políticas e históricas que llamamos. y voy a leer la frase de Octavio Paz en español. Muchas gracias por su tolerancia por nuestro español. La lengua francesa es un espacio que va más allá de las fronteras, es en un espacio de amistad y fraternidad que cada año viene para que tengan nuevos estudiantes. Se dice que son 250 mil mexicanos que deciden estudiar la lengua francesa, la segunda lengua más estudiada en México. La gran familia de la francofonía reúne a muchos pueblos que tienen una lengua francesa en común y que quieren unirse a ustedes. Para su defensa del francés, la francofonía nutre la diversidad de las culturas. Finalmente, vamos a tomar parte en la conferencia de París sobre el clima y creo que México realmente ya ha seguido todos los protocolos de Kioto y como líder de la lucha contra los cambios climáticos, Quebec ha encantado los objetivos de Kioto y tiene una reducción del 20% de aquí del 2020 y de 37.5% de aquí a 2030 y emisiones de gas con efecto de invernadero por debajo del nivel de 1.990. Y en estos sistemas de declaración obligatoria, las emisiones de G y I de El Techo han hecho que tengamos derechos de emisión en el sector de la electricidad y México también tiene un claro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Desde la cumbre de Río, Quebec también sigue las negociaciones sobre el clima y también ha recibido una conferencia de las partes en 2005 y toma parte en Cancún también en 2010. Quebec milita para que el preámbulo del futuro acuerdo de París pueda también ser la referencia a las acciones del gobierno infranacional. Quebec milita también en favor de un reconocimiento de los mecanismos de mercado en el futuro acuerdo de París. Todo el mundo está de acuerdo que hay que dar un precio al carbón y el mecanismo que hemos escogido y me gustaría hablar con esto, el mercado del carbono, porque vamos a tener autoridades federales y del Distrito Federal van a tener una idea muy clara y su intención de trabajar con nosotros para hacer avanzar esto. que se trata de enveñamiento, pero también de educación, de economía, de turismo, de juventud o de cultura. Los intercambios se despliegan en varios frentes con una vitalidad muy prometedora. Tal es el espíritu que lleva nuestros intercambios desde hace 35 años de presencia activa en diversos niveles en la República de México. Un espíritu que augura una relación que va a tener todavía mucho más auge y que marca razón nuestra amistad y la amistad que nos une. Muchas gracias. Y ahora vamos a conceder el uso de la palabra a nuestros colegas legisladores, senadores. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Sí, con mucho gusto. Adelante, señora Gabriela. Y enseguida se prepara la senadora Marta Palafox. Adelante. Senador Presidente Roberto Gil, doctor Quillar, primer ministro de Quebec. Primero le agradezco esas palabras en español. Y más que nos recuerde a nuestro querido Octavio Paz, quien fue embajador de nuestro país y quien además ha sido también un embajador del español y de la cultura latina. Esa cultura que, como usted mencionaba, nos une a Quebec y a México en América del Norte. Nos toca a nosotros ser esos embajadores de la cultura latina en nuestra propia región. Bueno, ha tocado usted temas muy importantes que para nosotros en México son sensibles y son importantes. Uno, sin duda, es del cambio climático. México, y aquí en el Senado de la República, lo hemos discutido en muchas ocasiones. Sabemos que tenemos una gran biodiversidad. Somos uno de los países más ricos del mundo en cuanto a nuestra biodiversidad. También lo somos en nuestros recursos naturales. México es una potencia en recursos, tanto minerales como energéticos. Y esto nos genera una doble responsabilidad, la de buscar el desarrollo para nuestro pueblo y al mismo tiempo asegurar el futuro de las próximas generaciones. Y este sentido de solidaridad es, sin duda, un sentimiento que compartimos con Quebec y nos da mucho gusto por ello que esté aquí con nosotros en el Senado de la República. Hay dos temas que yo quisiera abordar y uno tiene que ver con el de la migración y sobre todo con el potencial que tiene la relación entre México y Canadá. Si bien tenemos un andamiaje legal muy importante a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la realidad es que nos hemos esforzado por hacer las fronteras más ágiles para los bienes, para los productos, servicios, pero también los muros más complicados y los trámites más largos para la gente. Y los políticos a quienes nos debemos es a la gente, no a los productos. Y si bien los productos pueden agilizar o hacer incluso más accesible la vida de algunas personas, también la realidad es que no podemos olvidar el verdadero corazón de la política. Es por ello que yo quisiera pedirle de una manera muy respetuosa que Quebec sea un aliado de México. Sabemos que tenemos todo este trabajo común, sabemos que estamos en el corazón de Quebec y queremos que sepa que Quebec está en el corazón de México, pero queremos también construir ese futuro juntos, ese futuro para nuestra gente, junto con Quebec. Y en segundo lugar, se encuentra el Tratado de Asociación Transpacífica, un acuerdo que, como usted bien sabe, reúne a 12 economías del mundo, que tiene un potencial, por lo que se dice, inmenso y que esperemos pronto llegue a este Senado de la República para que podamos estudiarlo, podamos analizarlo y en su caso hasta ratificarlo. Pero si bien es mucha la información que se desprenderá del TPP y es mucha la responsabilidad que tendremos en este Senado de la República al analizarlo, yo quisiera preguntarle primero cómo el TPP podría acercar aún más a México y a Quebec. Y en segundo lugar, bueno, también me gustaría conocer su opinión sobre este proceso de negociación que puede ser, al menos para México, el proceso de integración económico y comercial más ambicioso del que tengamos registro en nuestra historia. Una vez más, bienvenido a este Senado de la República. En México siempre decimos, esta es su casa, pero lo más importante es que se sienta como en su casa. Bienvenido al Senado de la República. Muchas gracias, senadora Gabriela Cuevas. Tiene el uso de la palabra, para una intervención, la senadora Marta Palafox. Y se prepara Miguel Chico Herrera. Muchísimas gracias, senadora Marcela Guerra, por esta oportunidad de darle la bienvenida al Senado de la República, al señor Filipe. Bienvenido, muchas gracias. Espero que su estancia sea agradable. Y mi participación es muy breve, solamente para reconocer de Canadá. A mí me tocó hace 40 años, cuando inició la apertura a los trabajadores agrícolas en Canadá. Quiero hacer un reconocimiento, porque el trato digno, el que vayan sin ir como inmigrantes expuestos, han sido ustedes muy generosos con nuestra población mexicana. Era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Marta Palafox. Tiene el uso de la palabra, Miguel Chico. Adelante, senador. Gracias, senadora. Muy amable. Señor primer ministro, bienvenido a México. Presidente del Senado, con su permiso. Como presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas, quisiera hacer un agradecimiento público a la delegación de Quebec, que nos permitió y nos apoyó para llegar a esta presidencia. Pero además, ahora que tuvimos nuestra 14ª Asamblea en la ciudad de Guanajuato, capital del estado de Guanajuato, la participación de Quebec fue de suma importancia. Les tenemos un gran cariño y un gran respeto. Y, bueno, pues, ellos han sido parte fundamental para que la Confederación Parlamentaria de las Américas camine y camine bien. Solo quisiera yo agradecer de verdad a toda la delegación de Quebec y su participación en México. Sabemos que visitaron ya, el señor primer ministro visitó ya a nuestro presidente de la República, que a mediodía habrá una reunión con empresarios para el intercambio comercial, que Quebec ha sido parte importante del Tratado Libre de Comercio y ahora en los tratados internacionales que se han firmado y que nosotros estaremos como senadores, como senadoras, muy al pendiente en lo que podamos ayudar a nuestro país y a las entidades federativas. Entonces, somos pueblos hermanos, siéntanse en su casa y muchas gracias por permitirme esta participación. Muchas gracias, senador Chico Herrera. Señor ministro, es su turno. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias por todo lo que han dicho, sobre todo de amistad y de recibimiento. Quisiera reiterar hasta qué punto la relación con México es importante para Quebec. Es una relación que tiene toda su aportación alrededor de las cuestiones económicas, pero también se ha construido en cuestiones ejecutivas y culturales y es un nivel de relaciones diplomáticas muy interesante y importante para Quebec. Voy a contestar a ciertos elementos de sus observaciones y después podremos tener intercambios sobre estos temas u otros. Yo estoy consciente de la importancia de la inmigración de los visas para que viajen las personas entre México y Canadá. Claro que tenemos que compartir un espacio económico. Es natural que los humanos y los individuos también tengan un viaje fácil, no sólo las mercancías. Bueno, he hecho mucho que sea mucho más fácil para que su llegada a Canadá sea más acelerada, sobre todo las personas que siempre han estado. En esta cuestión, Canadá siempre ha sido un apoyo para México. Desde el 2009, Quebec siempre ha expresado su preocupación al gobierno de Canadá y que se resuelva esto verbalmente durante encuentros privados y públicos, también han expresado su preocupación para que una vez más esta situación se tiene que encontrar al nivel que tiene que ser de la mitad y los intercambios económicos y financieros que son los que deben de estar. Son situaciones difíciles que hay que manejar, pero hay que corregir esta situación. Creemos que la tecnología, como acabamos de demostrar, hacer que los trámites sean mucho más sencillos y que los intercambios económicos también sean más fáciles. Quebec ya se manifestó públicamente y privado, y por escrito sobre este tema y abordaron también el TPP. Nuestra población les va a hacer sonreír porque ustedes son un gran país con mucha población y más ciudadanos. Realmente aquí que en México nosotros somos 8 millones 200 mil poblaciones en un espacio enorme y donde la población crece menos rápidamente. Así que para desarrollar nuestra economía tenemos que abrir los mercados y las exportaciones. Por eso Quebec fue el primero en Canadá para apoyar el acuerdo de libre intercambio, o sea, de tratado comercial con Estados Unidos y las ventajas para nuestros trabajadores y nuestras poblaciones fue inmenso. Así que nosotros siempre estamos en favor de la apertura de los mezcados, la firma del PTT es un desarrollo positivo para esto. Y hay que ver los textos y hay que ratificarlos en Ottawa, en el Parlamento y también los territorios van a examinar, pero también podemos gastar del hecho que tenemos acceso juntos a un inmenso mercado y que vamos a ser parte de un flujo mucho más importante que el que nos ofrece el de América del Norte y esto va a ser para beneficio de nuestras poblaciones como Tratado de Libre Comercio en México y en nosotros son factores económicos que ganas en la apertura de los mercados y del libre comercio y también una adaptación en ciertos sectores de la agricultura. Es muy positivo el Tratado de Libre Comercio, pero en otros sectores es más difícil como los textiles porque tenemos un manejo, por ejemplo, de la producción lechera. Pero son tratados que apoyamos los quebequenses porque es una vía insolayable para la prosperidad. En el quebeque y los quebequenses favorecen la apertura de los mercados porque es la prosperidad compartida para todos y todas. Cuando les dije es que la apertura de los mercados no debe hacer perder de vista la diversidad cultural en el planeta y nuestros dos países están muy conscientes de esto. También hablamos brevemente de los trabajadores agrícolas. Muchas gracias, senadora, por sus palabras. Estos trabajadores se reciben positivamente por las comunidades en mi país y tienen apoyo, medidas sociales que aseguran su dignidad no sólo del empleo pero de los servicios públicos y no hay otra forma para nosotros para tener relaciones con los trabajadores que vienen con nosotros aún temporalmente. Hablé también de los tratados comerciales entre México y que ha permitido que las relaciones se desarrollen muy rápidamente. Hablamos de 20% de exportación hacia México de aumento desde hace dos o tres años. Siempre ha sido basado en transportes, pero también lo vio alimenticio y otros sectores económicos tradicionales, pero algunos me parecen particularmente importantes y deberíamos apostar en las relaciones comerciales del futuro. Son sectores que de dos de cada tres están relacionados con el cambio climático. Soy de los que considero que el cambio climático no es un desafío económico, sino una ocasión, una oportunidad económica para desarrollar en nuestras economías nuevos empleos, nuevas tecnologías que van a ser prósperos. y lo hemos demostrado en Quebec tenemos con el mercado de carbono desde hace mucho tiempo y en la California desde el siglo de 2014 con este acuerdo del mercado de carbono. No sólo ha tenido impacto negativo, sino por el contrario favorece la emergencia de nuevas tecnologías como para luchar contra los GEI. Yo apoyo las tecnologías verdes, Green Tech, como ustedes saben y creo que pueden utilizar en español el mismo. Quebec tiene mucha suerte gracias a nuestra geografía, bueno, realmente 86% de nuestro territorio tiene recursos renovables. Entonces tenemos la experiencia y el saber hacer y las empresas en Quebec y privadas para que México pueda alcanzar sus esfuerzos tan ambiciosos para aumentar las energías renovables para proteger el medio ambiente. Participa en un foro de tecnologías de la información mucho, pero la animación de los videos y los efectos especiales también es la nueva económica y Montreal es una concentración de eso y Quebec también, donde hay mucha animación y experiencia no sólo audiovisual y cinematográfica, sino también para los negocios y comprobé ayer que los jóvenes de las empresas mexicanas también quieren participar. Había una empresa mexicana que trabaja en Montreal que hizo una presentación. Es aquí el sector a través de lo cual pudiéramos todavía fructificar más nuestros intercambios. Gracias a todos los senadores y senadoras por su participación. Y ahora, bueno, tiene el uso de la palabra el senador Roberto Gil Suad, presidente de este Senado de la República, para que nos obsequie su discurso. Muchas gracias, senadora Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte. Bienvenido el doctor Filipe Cullá, primer ministro de Quebec. Bienvenido, excelentísimo señor Pierre Alar, embajador estadounidense de Canadá en México. Bienvenido Eric Mercier, delegado general de Quebec en México. Así como al embajador Francisco Suárez Dávila, embajador de México en Canadá. Al embajador Francisco del Río López, consul general de México en Montreal, Canadá. Así como a toda la comitiva que acompaña el día de hoy al primer ministro de Quebec. Es para nosotros en el Senado de la República un honor recibir el día de hoy al doctor Filipe Cullá, primer ministro de Quebec. Con esta visita se refrena nuevamente el compromiso que tenemos para seguir estrechando los vínculos que hoy nos unen. Gracias a las inversiones en el país y en el intercambio de bienes, México ha encontrado en Quebec un socio comercial importante. El primer ministro viene acompañado a los representantes de empresas que confían en nuestro país y que respaldan esta confianza con importantes inversiones. A todos ellos, nuestro agradecimiento y nuestro bienvenido. El Senado, como responsable de dar seguimiento a la política internacional, abre sus puertas a las autoridades quebequenses en el marco del 35 aniversario del establecimiento de la Delegación General de Quebec en nuestro país. Sin duda alguna, este año ha sido importante para revisar los avances que hemos tenido en los temas de la agenda de la relación bilateral. Basta con recordar la inauguración de la exposición México-Quebec, 35 años de cooperación exitosa en abril dentro de este mismo recinto, con la cual a través de fotografías pudimos ser testigos de los avances de nuestros pueblos gracias a los mecanismos de cooperación y los lazos de amistad que nos unen. Más de 600 empresas de la provincia de Quebec han aprovechado el potencial del mercado mexicano, estableciéndose de manera activa y permanente en nuestro país. No obstante ello, México se encuentra hoy en un periodo de transformación donde a raíz de una reconfiguración del entorno de inversión, estamos propiciando reformas estructurales que han generado nuevas oportunidades de desarrollo para nuestro país. Hoy tenemos mejores condiciones para la competencia económica, hemos abierto nuevas industrias y sectores económicos a la inversión privada, específicamente en el sector energético, hemos transformado profundamente el sistema educativo mexicano y además estamos dando pasos cruciales en el establecimiento de nuevos mecanismos institucionales para minimizar la corrupción que muchas veces ha ahuyentado las inversiones en nuestro país. México está también construyendo su propia ruta para la paz en el marco del respeto de los derechos humanos y a través de la construcción de un sólido Estado de Derecho. La presencia de empresas canadienses y específicamente empresas quebequenses en México significa más empleos para más trabajadores mexicanos. Además, estas empresas representan una parte importante dentro de la vinculación de las cadenas productivas de la región de América del Norte, cadenas productivas que tienen un futuro promisorio incuestionable. Estos son acuerdos que benefician a ambas naciones. Las empresas mexicanas pueden también beneficiarse aprendiendo de la experiencia de Quebec en el desarrollo de industrias como la aeroespacial, las industrias creativas y las empresas vinculadas con las tecnologías de la información y también con la economía sustentable. Quebec, al mantener el ritmo de crecimiento de sus exportaciones hacia México durante los últimos 20 años, podrá beneficiarse de un mercado potencial de 120 millones de personas. Las relaciones entre México y Quebec no se limitan a aspectos comerciales. Temas como los intercambios educativos y culturales, así como el desarrollo de la ciencia y tecnología, ofrecen oportunidades para muchos mexicanos que han encontrado en estas experiencias periodos de crecimiento profesional y personal. La cooperación, pues, se da en el ámbito comercial y cultural mediante la constante actualización de los acuerdos de cooperación que los vincula. Solo mediante acercamientos integrales podemos fortalecer nuestras relaciones de manera permanente. Señor Primer Ministro, Quebec y México son pueblos de lucha, pueblos que han hecho de su cultura el mejor camino para transitar a través de siglos de historia. Hoy, Quebec y México están mirando al futuro, seguros de que tienen una voz que debe ser escuchada en el mundo. Ambos tienen gran riqueza, ambos se encuentran en la crucijada de las nuevas rutas comerciales del siglo XXI, el Pacífico para México y la ruta del Ártico para Quebec. Ambos son socios de nuevos acuerdos de integración, sea con la Unión Europea o bien con el TPP. Ambos han compartido un protagonismo y una visión en el tema migratorio. Ambos son pueblos abiertos al mundo. Le agradezco mucho el haber encabezado una delegación empresarial a México y le agradecemos su interés por nuestro país. Felicito a su pueblo y a su gobierno por los 35 años de su delegación general en México, la segunda que abrió Quebec en América del Norte. Señor Primer Ministro, En la solapa de su saco tiene usted las de nuestras banderas, la mexicana y la de Quebec entrelazadas, muy cerca del corazón, porque en efecto Quebec y México son pueblos amigos, hermanos, socios permanentes, latinos ambos, pero sobre todo nos une y nos entraña un corazón compartido. Muchísimas gracias por su visitación. Muchas gracias, muchas gracias, señor Presidente. Y bueno, pasemos a una fotografía de la delegación con los senadores y las senadoras, no sin antes que el Presidente pueda dar un presente a nuestro visitante. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente.